Como el toro palomo que transita en la opulencia Lo tengo, pero me asomo Adivinar mi creencia Dicen que en el mar se juntan aguas de todos los ríos También las mujeres cruzan Primos, hermanos y tíos Muy debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Para qué queremos viejas? Con las muchachas tenemos La piedra que ha sido bola No la pongas de cimiento La mujer que ha sido loca No le trates casamiento Eres chinita y bonita Lástima que si estás loca Pareces como campana Que cualquiera te toca Dicen que vengo borracho Porque mis tequilas tomo Aquí se acaban cantando Verso del toro palomo La canción del toro Esa es activa, ¿no?